Este es el Panda Show Internacional Siempre diferente, siempre nuevo, siempre Panda Show Marcos, ¿qué es de ti? Mi esposo ¿Y yo quién voy a ser? Mi amante Ah, caray, esto ya se puso sabroso Yo voy a ser tu amante, ¿cómo me llamo? Te llamas Daniel Ok, entonces encontré unos mensajes Ajá Ajá, ¿y qué decían los mensajes? No, yo te marqué para decirte que ahora sí ya le podíamos decir que, este, de nuestra relación Porque yo le encontré unos mensajes en donde él está saliendo con otra chava ¿Y eso es verdad o es mentira? No, es mentira Ajá Pero como dejó abierto su Face y luego estoy usmiendo Ok, ¿y con quién supuestamente? Dame un nombre que venga en el Face Este... Alguien con quien se escribe insistentemente Se llama, bueno, hay cualquier nombre, bueno, cualquiera de sus amigas Se llama, este, Poli, así, así se dice ¿Poli? Poli Ajá Ok De nombre sí se dice ¿Y tú y yo trabajamos en el IMSS? Ajá ¿Tú qué haces en el IMSS? Yo trabajo de limpieza Ah, ok Pero, este, yo ya estoy en otra, en otro hospital y se supone que tú vas a estar en la raza En la raza, ahí trabajabas tú antes Exacto Ok, ¿y a cuál te transfirieron? Este, a la 27 A la 27, ¿dónde está la 27? Ahí por Placeldolco Ok, ¿y luego? Sí, este, y se supone que, pues también lo tienes que hacer enojar porque él es muy celoso Ajá O sea, que lo hagas que explote ¿Y tú dónde estás ahorita? Ahorita yo estoy en mi casa, él está trabajando Y no, y no le podemos decir que estamos juntos Este, no, porque hoy descanso Ah Él sabe que estoy aquí en la casa Ajá Entonces, él probablemente ahorita, este, esté saliendo de la escuela o de su trabajo No, no sé bien en dónde ande ¿Cuánto tiempo llevamos tú y yo? Este, un, seis meses Seis meses, ¿y yo de qué trabajo en la raza? También igual ¿De limpieza? Sí, sí, sí ¿Qué edad tienes, mija? Yo tengo 25 25 ¿Y me dices que nos conocimos ahí en el quirófano, que estuvimos trabajando juntos y que, y que por eso nos conocimos ¿Y tienes hijos? No No O sea, y también le dijo que ni, que ni siquiera puede, ¿no? No, el chico es de que también le digas que ya tuvimos que ver, o sea, que lo vas a enojar Bueno, pues vamos a ver qué resulta, ¿lista? Sí Marcamos, buenas noches, el Panda Show Internacional está contigo Las bromas en el Panda Show Marca rápido, gordo, inútil Estoy marcando, espérate, espérate A ver A ver, man Odio, no contesta ¿Dónde andará, cariño? Bueno 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 Sí, bueno ¿Tú eres Marco? Sí, ¿quién habla? Daniel Quiroz De el Hospital Arrasa Sí, dime, ¿cómo? Oye, este... No, pues mira, ya para hablarte cómo va Ya se cayó el cantón A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Quién chingas eres? Sí, 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 bájale Bájale, que yo no te estoy fallando Dime quién eres ¿Y qué andas saliendo con Mara? Y ya se enteró que andas con la poli ¿Eh? Y nos pusimos de acuerdo Cállate, cállate Ya nos pusimos de acuerdo Porque esto sí ya se cayó O sea, si ella y yo llevamos saliendo seis meses Y tratamos de ocultar un poco nuestra relación Tú la echaste a perder Tú ya defecaste todo Porque ni siquiera cuidaste tu face ¿Ya acabas de hablar, pendejita? Ey, 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 cállate Por eso, por eso ¿Ya acabas de hablar? A ver, ladra ¿Esto es el que estás aquí ladrando, no? No, pues dime Yo nada más hablo para que ladra todo Por eso, a ver, ¿quién chingoso eres primer? ¿Primero quién eres? Ya te dije Mi nombre es Daniel Quiroz Y trabajo en la raza A ver, a por teléfono se arregla Vamos a verlo Para romperles la madre Primero ¿Quieres arreglar todos los golpes? ¿Quieres arreglar todos los golpes? Ya me lo decía, Marita Ya me lo decía Ya me lo decía que no valías nada Ella tiene la razón ¿Y sabes por qué salimos juntos? Porque nunca la valoras Y aparte de todo, ni siquiera es hombre para embarazarla Bla, bla, bla Ah, bla, 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 bla Sí, pero yo le hago el amor mejor que tú Y cuando duerme contigo sueña conmigo Así que ya se te cayó el cantón Y ¿sabes qué es lo que me da más gusto? Por tu culpa Porque nosotros Estábamos pensando en guardar todo Y para mí mejor Mientras me la comía Tú la mantienes ¿Quién más gato? Pues lo que quieras ¿Dónde nos vemos? Más gato serás tú Porque tú eres el que trabajas Y que le das de comer Mientras yo la disfruto ¿Quién es el gato? ¿Dónde nos vemos? ¿Eh? ¿Dónde nos vemos? Yo no me voy a desgastar Porque seguro que te la rompo Y mira Yo no estoy llorita con ella Pero ella sabe que te estoy llamando Ella lo sabe Así que yo te lo voy a decir Mi amor Saca tus cosas Ya está todo hecho Porque a partir de hoy Podemos gritar nuestro amor A los cuatro vientos ¿Qué obole? ¿Quién es el gato? ¿Quién es el gato? A ver, mira Vamos a hablar Vamos a hablar Yo ya te dije lo que te tenía que decir ¿Dónde nos vemos? Yo ya te dije lo que tenía que decir ¿Gato? Gato mamá y gato papá ¿Qué obole? Y tú chinga tu madre ¿Cómo ves, mano? Es como quieras Pero de menos yo soy más educado De menos trabajo en la raza ¿Qué obole? Yo trabajo en el reclusorio, pendejo Y no ando parándome el culo Está bien Pues entonces ahí sigue cuidando a los malos Y sigue lispeando, lispeando Y lispeándoles, lispeándoles todo ¿Eh? O sea, por eso Ándale Vamos a vernos A ver quién es el gato ¿Y por qué quieres que nos veamos? ¿Usted no se la va a partir? Así como Como sea, como sea Así como le De que te guardo De que te guardo un rato te guardo Ah, tú y cuántos más Tú y cuántos más No te tengo miedo A mí me lo ha dicho Marita Que tú solamente ladras Pero no muerdes Si ni siquiera la has sabido embarazar Ja Pura bala de salva Pero yo sí le voy Yo sí le voy a dar un hijo Ni eso sabes Ni eso sabes Ah, claro que lo sé Claro que lo sé Porque a partir de hoy Me puedes decir hermano De leche pero hermano Así que Así que ya somos Ya somos carnales ¿Cómo ves? ¡Zoquito, Loki! ¡Me colgó! Oye, él trabaja en el reclusorio Mija Sí ¿Y qué hace en el reclusorio? Él es abogado Ay, en qué bronca me metí Marita, te va a tocar tu turno Pero antes una pausa Y bueno, regreso con Marilla Mara, ¿te ha hablado tu marido O no te ha hablado tu marido En estos cuatro minutos? Sí, sí me he estado marcando Pero no le he contestado ¿Cómo cuántas veces te ha marcado? Cinco veces Cinco veces, ok Yo hice lo mío Te toca hacer lo tuyo Le vas a hablar por teléfono Le dices Me estás llamando Le dices Estaba hablando con Dani Te vas a referir A Daniel como Dani O sea, ya como con mucho cariño Sí Y le dices Oye, ¿sabes qué? Pues este Pues ahorita viene ya en camino ¿Él a qué horas llega a casa? ¿A qué horas llega Marco? Como a las once Este Ay Dios Pues ya me estoy yendo Ya agarré mis cosas Él ya va llegando Por cualquier cosa Yo ya puedo intervenir Él viene a Pacarao Ya está llegando Mira, le voy a decir Que yo ya salí Que ya este Que tú llegaste Y que Yo ya me fui de su casa Ajá Y para rematar Le dices Que tomaste la decisión Todo por tu hijo Porque llevas Cinco semanas de embarazo Y qué bueno Que triunfó el amor ¿Ok? Ok Vale Y cualquier cosa Yo voy entrando Y digo Mi amor Aquí estoy Y armamos la remambaramba Marco ahora Las bromas en el Panda Show Bromas Órale Vamos los sentidos Silicona ¿Eh? Silicona Sí O sea, no hace que un miedo Hola mi amor No digas mi amor No, no Así Así Me estás llamando O uno O como quieras Pero no Pero quieras Así Bueno ¿Bueno? Oye, ¿me estás llamando? Bueno Bueno Sí, ¿por qué sale privado? Lo que pasa es que Ya no estoy en tu casa Mira, recibí tu llamada Y pues A ver, me está dando un pendejo A ver, escúchame A ver, no, no, no Escúchame tú Escúchame tú No, no, no Escúchame tú Escúchame, es importante Que me escuches Necesito decirte algo importante Yo creo que ya te enteraste Ya te enteraste Yo realmente Pues no sabía Ni cómo decirte Tiene mucho tiempo Escúchame Escúchame No, no, no Escúchame No te voy a dejar hablar No te voy a dejar hablar Déjame hablar Déjame hablar, por favor Yo nada más te voy a decir una cosa Es que yo ya tenía mucho tiempo Que ya no sentía nada por ti Porque como tú siempre tienes tiempo para todo el mundo Menos para mí Yo encontré Yo encontré muchas satisfacciones Y cosas que yo dejé de sentir contigo con él Y te voy a decir una cosa O sea, realmente con él me siento plena como mujer Él tiene tiempo para la hora que sea No me dice ¿Cómo no va a tener tiempo? ¿Cómo no va a tener tiempo? Pues no, tú nunca tienes tiempo para mí Yo no tengo tiempo para toda mi familia Escúchame Escúchame Mira, tú eres libre de hacer lo que tú quieras Ajá Tú eres libre de hacer lo que tú quieras Yo te lo voy a comunicar a tu papá A tu mamá No seas maricón No, no, no Sí, sí, sí Porque sabes qué onda O sea, que no tienes los suficientes pantalones Como para afrontar los problemas Tú solo ya te casaste Usted ya no nos quedamos de nuestro papá Y la madre dice que no, que quién sabe qué O sea ¿Sabes qué es lo más importante? Yo no sé si tú te acuerdas Porque ni siquiera tuviste la delicadeza De acompañarme al ginecólogo De este retraso que tengo Y quiero que sepas que sí estoy embarazada Pero no es tuyo Ah, pues felicidades Y no te acompañé al ginecólogo Porque nos fuimos acreedores Al bono de 50 mil pesos que nos gastamos Ay, sí Y no te acuerdas Bueno, te voy a decir una cosa Yo continuo a lo mejor Porque no tengo que trabajar Porque no tengo que trabajar Y lo que tú quieras Pero realmente Ni como hombre sirve Ni como hombre sirve Y desde hace mucho tiempo Yo ya dejé de sentir Lo más mínimo por ti Y ya te voy a decir una cosa Me das lástima Y te voy a decir una cosa Yo deseo de todo corazón Que te la pases súper bien Con tu amiga Poli Quiero que me escuchen A ver, ¿qué quieres? Te amo No, pues yo ya no te amo No, nada más que O sea, si te vas a ir Vete, tú eres libre de hacer lo que tú quieras Ya me fui O sea, yo no te necesito pedir permiso para nada Sí Nada más llévate esa nota Llévate un te amo No, no me voy a llevar nada Porque mira, qué casualidad Que hasta el día de hoy Que te digo que me voy ¿Te acuerdas de decirme te amo? Vale, pues te ha hecho Bueno Soquito loqui No manches tu vida Hijo de Calimán Oye No manches, estoy bien nerviosa Oye, oye, dime una cosa ¿Tu marido sigue viendo Chavo del Ocho o algo así? Porque nada más Le voy a decir a tu papá Chusma, chusma Oye Oye, ¿qué es eso? Oye, pero ¿viste cómo bajó las manitas de la forma más ruida que? Nada más te voy a decir una cosa Te amo, chale Oye, dime una cosa ¿Neta no te ha acompañado al ginecólogo? No ¿Y eso por qué? ¿Qué pretextos te pone? Ah, pues que tiene mucho trabajo Bueno, de hecho me dijo que Porque realmente sí, este, no me ha bajado, ¿no? Entonces me dijo que le pidiera de favor a mamá Que me acompañara Y yo fui al ginecólogo y no estoy embarazada Pero ni siquiera se ha tomado la molestia de preguntarme ¿Qué me dijo? Oye, pero mira, mira la neta Y aquí está el ejemplo Como a través de las bromas Le decimos a la persona que queremos O a la contraparte Lo que no podemos hacerlo en persona O sea, tú le estás diciendo la falta de atención Le estás pidiendo, obviamente, que no te ha acompañado al ginecólogo Y todos esos trapitos al sol Se los estás diciendo en su cara ¿No estoy seguro? Que de esta broma vas a sacar algo positivo Ok, pues ahora entra el mentado Danny Boy Para decirle Oye, ¿qué le dijiste a mi vieja? Sí A mi vieja Y pues ahí de repente como que me das un besito Y me amó Y mira, tócame la pancita Este es tu bebé Así para que encenderlo Pero bien chico ¿Vale? Marcamos el Panda Show Internacional Right now Las bromas en el Panda Show Dios Ya se me olvidó, Mara ¿Eh? Ya se me olvidó ¿Cómo estaba hablando? Así en medio ¿Cómo estaba hablando? Ya sí, sí, sí Bueno Las cosas no se hacen así, ¿eh? O sea Ahora, ¿qué quieres? ¿Qué, qué? ¿Qué le dijiste? Voy llegando por ella Y está bien sacada de onda, güey Yo no quería partírtela Pero dime dónde Y me cree que no la partimos Estoy a dos cuadras, güey ¿Dónde? Espérame Espérame, estoy a dos cuadras ¿De dónde? ¿De tu ex casa? Si nosotros no estamos ahí O sea, ¿crees que me voy a ir a vivir a tu casa? O sea, vas llegando O sea, me estás diciendo que vas llegando Sí, pero voy llegando donde nos quedamos de ver ¿Nos crees tan estúpidos para estar lo que era en la casa de usted? Sí, sí, sí Hable bien, güey Yo hablo bien, güey Hablo como quiero Hable bien Y porque realmente estoy trabado ¿Dónde nos vemos? ¿Dónde nos vemos? Te espero, te espero en la casa Mira, no le hagas caso Es un tonto Tú tienes que cuidarte por tu bebé Yo lo arreglo Ya, mi amor Sí, yo te amo De verdad te amo Y estamos esperando a este bebé con tantas ansias Tú sabes No lo peles Lo que nunca pudiste, nosotros ya lo tenemos ¿Eh? Cinco semanas de embarazo ¿Qué obole? ¿Eh? Te estoy hablando, idiotita Vamos a ver, no ¿Eh? Y mira, si es niño Te juro por mi santa madre Mira, hablar por teléfono Hablar por teléfono Le voy a poner tu nombre Cállate, cállate Yo no me callo A mí no me callas, imbécil A mí no me callas No estamos No estamos en el mercado Ajá Y vamos a hablar ¿Qué quieres que hablemos? Vamos a ver ¿Qué quieres? Esto no se habla por teléfono, güey No se... ¿Pero para qué quieres ser? Mi amor, dice Que quiere que lo veamos ¿Cómo ves? No, mi amor, no Tú échale Vámonos de aquí Él nada más nos quiere Hacer la vida pesada Y tú tienes un motivo Por qué luchar Es nuestro bebé Está mi chavo Si no lo hiciste feliz Entonces ya déjanos ser felices Tú sé feliz con la poli Ya tienes otra vieja, ¿no? ¿Ah? A ver, ya llegué a la casa, güey Sí, pero nosotros no estamos Por el garage, fíjate ¿Qué volé? Se lo voy a meter a tu mamá, pendejo Sí, no, pues ya la tuya ya lo tiene Por eso tiene un huecote Que dice Estacionamiento, parking Para todos los que se acerquen ¿Qué volé? ¿Eh? Dice estacionamiento público Así lo tiene de gigante Me río No ríete, lo que tú quieras ¿Eh? Mi amor, ya despídete de él Porque la verdad Ya nunca lo vas a volver a ver Y que le haga como quieras Sí, mi amor, gracias ¿Bueno? Marcos Marcos Ah, ya, a ver, dime qué pedo Marcos, escúchame Sí, mira, ya, o sea De los juegos que me estás temblando O sea, dime qué onda ¿Pero por qué? Si muchas veces tú me dijiste Que no me ibas a tener a fuerza Déjame trampar cosas Ya, ya Su mamá lo tiene de estacionamiento público Nada más te quiero hacer una pregunta Te voy a ir a buscar mañana, güey A mí no te voy a ir a buscar mañana Mira, él no te está escuchando Porque estás hablando conmigo Cobra 12 pesos la hora Dile que le voy a ir a buscar mañana A ver, escúchame Escúchame Yo quiero que nos deseen paz Déjanos en paz Estoy embarazada Tú sabes que esto lo anhelé Con todo mi corazón Déjame en paz Dile a tu mamá Si ya le pusieron parquímetro A tu jefa ¿Eh? Es la moda, ¿no? Marcos, quiero que me escuche Imbécil Marcos Dime ¿Te quiero hacer una pregunta? Yo la embaracé y tú no Ni siquiera para eso eres bueno Marcos ¿Tienes seguro que se baje o bájate Y quiero hablar contigo nada más? No, no, no Ni siquiera eres bueno para eso Marcos, escúchame Y si hablas de bajadas Ella ya se bajó Y muchas veces Marcos Platícaselo, mi amor Platícaselo ¿Cómo lo disfrutas? Sí, sí, bastante Desde él lo sabe ¿Por qué crees que me he portado Indiferente contigo últimamente? ¿No le has visto las comisuras? ¿Por qué crees que le ves los labios tan rojos? Marcos ¿Me estás escuchando? Sí Nada más quiero hacerte una pregunta Ya para finalizar y pedirte como favor Que me dejes en paz Porque estoy embarazada Y ya te largaste Por eso, nada más quiero que me contestes algo Mándalo la fregada Mándalo la fregada Ya no le estoy rogando No le estoy rogando Ya se me dio la fregada Pero nada más quiero que me contestes algo ¿Ya la entendiste perro? ¿Perro? ¿Eh? ¿Ya oíste perro? Déjanos en paz Déjanos en paz Déjanos en paz Vamos a ser felices Nos amamos Nos queremos Somos uno mismo ¿Qué ovole? Ajá, gato Sí, gato Lo que quieras ¿Gato? Sí, pero tengo a mi gata ¿Gato, gato, gato, gato? ¿Sí? Y tú eres perro Porque tu madre es una perra Fíjate ¿Cómo ves? Lo que tú quieras Pero yo soy gato Pero tú eres perro Hijo de una perra ¿Qué ovole? Vas a ver, hijo de tu puta madre Vas a ver cómo te va a ir, güey Lo que tú quieras Sí, pero yo soy el triunfador Porque Marita es mía Y aparte está embarazada de mí Tú y ella Llévatela Claro que me la voy a llevar Si es mi mujer Si nos queremos Si nos amamos Estoy diciendo que tienes conmigo Como si eres un perdedor, mi amor Sí, nada más Nada más deja que Le voy a decir que mañana Vengo por mis cosas No, no, no ¿De quién te has tratado? ¿Perdón? Discúlpame Pero las cosas que hay ahí Yo las compro que trabajo Solo a quien le interesa es el dinero Sí, solo a quien le interesa el dinero Y con eso te quiere castigar Pero no importa Nada más quiero que me escuches algo ya Porque realmente hasta hoy Tu voz me da hueva Ropa de tianguis, pero felices ¿Me vas a escuchar? Porque ya se me dice flojera Te estoy hablando, Marcos También me dejaste las tarjetas, ¿no? Las tarjetas son mías O sea, por favor También no sientas que sí Nada más contéstame algo ¿Me estás escuchando? Marcos Yadid Dime cómo se oye el Panda Show Por la máquina, baboso ¿Qué onda, Marquito? ¿Estás en las bromas del Panda Show? No es cierto Es una broma de tu vieja No manches, váyanse a la pegada Espérate, Marquito No nos mandes tan lejos Espérate Habla el gato Zambrano Perdón, el panda Zambrano Ya se me pegó con lo del gato Oye, Marquito Marquito No, no, no Te lo juro que no puedo creerlo Bien lo que escucho Marquito Marquito Marquito, ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? A ver, Marquito ¿Dónde no le da el sol? ¿Dónde no le da el sol? ¿El Cuscurrui? Ay, yo te lo apreté Oye, Marquito Marquito, dile a Marco ¿Por qué le hiciste la broma? Órale Hola, bebé Pues nada más para el tiempo Ahorita vamos a tener un problema Ay, no seas aguado Lo que tú Te burlas de las bromas ¿Qué hace el Panda? ¿Y qué? ¿Ahorita qué? Lero, lero Y es que él me decía Patanero No, yo no te voy a caer Eso, le pasa para matar Y más pendecuaro Manda Mande, Marco ¿Cuál es el 79 moderno? No te lo voy a decir por chillón Oh, por favor Y por perro Oye, clona con tu mamá ¿Ya cuánto cobra el estacionamiento público? Lo mismo que cobra la tuya Oye, Marco Ya no sabías ni por dónde ¿Verdad, compadre? Oye, dime una cosa Primera pregunta ¿Cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? Ya te dije que donde no le da el sol Segundo En caso que hubiera sido verdad ¿Cómo hubieras actuado? ¿Qué hubieras hecho? No, pues no sé Tercero Esta broma tiene un trasfondo Donde ella está pidiendo atención No está pidiendo cosas materiales Sino necesita a su hombre Necesita a su compañero Necesita a su compañía Necesita al hombre del cual se enamoró Que juntos vayan caminando por la vida Que la lleves al doctor Que compartan ¿Ella para qué le sirve un carro? ¿Ella prefiere andar en micro? Pero con su macho ¿O no, Marita? Claro, claro Ahí está, Marco No seas tarima, pendejo Aprende de esta broma Porque si realmente amas a Mara Pues igual esto puede ser realidad Porque ya sabes que somos unos cabezones Y más si trabaja en el sector público ¿Sabes cuántos perros ha de ver en el IMSS? Y no es por nada, eh Porque yo ya estuve viendo aquí a Marita Tiene buena nalga tu vieja Digo, no me dejarás mentir No, no, no es guapísima Está fea, pero tiene buena nalga O sea, así está como para ponerle una bolsita de quirófano Y sí Compadre, la neta Pasele un chamaco Mara, despídase de su viejo Adelante No, amor Pues solamente quiero que sepas que te amo Y que, este Pues que eres lo mejor que me ha pasado Y, pues Te adelanto las visitaciones Por que vamos a cumplir Dos años de casado Y espero que nunca se te olvide Te amo, yo también te amo Oye, panda Mande, Mara ¿Te vas a regalar un disco? Pues déjame decirte que a partir del próximo lunes Vamos a tener el panda kick Panda, el 69 moderno, ¿cuál es? ¿No sabes cuál es? No, no sabemos Que ahorita deberías aplicárselo a Mara Mira El 69 moderno es mientras tú ¿Se lo vas a aplicar o te lo van a aplicar ahorita llegando a casa, compañero? Ejecutamos Ejecutamos la verdad Eso que ni qué, señores Pausa Te cuelga el panda suena Falta solamente 49 minutos Después de la hora en este 7 de febrero Transmitiendo desde el Panda Go Center en México El Panda Show Internacional En la recta final Próximo lunes El Panda Kick está contigo Y este, no me ha bajado, ¿no? Entonces me dijo que le pedía de favor a mamá que me acompañara Y yo fui al ginecólogo y no estoy embarazada Pero ni siquiera se ha tomado la molestia de preguntarme qué me dijo Oye, pero mira, mira la neta y aquí está el ejemplo como a través de las bromas Le decimos a la persona que queremos o a la contraparte lo que no podemos hacerlo en persona O sea, tú le estás diciendo la falta de atención Le estás pidiendo obviamente que no te ha acompañado el ginecólogo Y todos esos trapitos al sol Se los estás diciendo en su cara Y estoy seguro que de esta broma vas a sacar algo positivo, ¿no? Ok, pues ahora entra el mentado Dani Y voy Para decirle Oye, ¿qué le dijiste a mi vieja? Sí A mi vieja Y pues ahí de repente como que me das un besito Y me amó Y mira, tócame la pancita Este es tu bebé Así para que encenderlo Pero bien chico, ¿vale? Amargamos el Panda Show Internacional Right now Las bromas en el Panda Show Dios, ya se me olvidó, Mara ¿Eh? Ya se me olvidó cuando estaba hablando Así en medio Ay, ¿cómo está hablando? Ya sí Bueno Las cosas no se hacen así, ¿eh? O sea ¿Para qué quieres? ¿Qué, qué? ¿Qué le dijiste? Voy llegando por ella Y está bien sacada de onda Yo no quería partírtela Pero dime dónde Y me cree que no la partimos Estoy a dos cuadras, güey ¿Dónde? Espérame Espérame, estoy a dos cuadras ¿De dónde? ¿De tu ex casa? Si nosotros no estamos ahí O sea, ¿crees que me voy a ir a vivir a tu casa? O sea, vas llegando O sea, me estás diciendo que vas llegando Sí, pero voy llegando a donde nos quedamos de ver ¿Nos crees tan estúpidos para estar lo que era en la casa de usted? Hable bien, güey Yo hablo bien, güey, hablo como quiero Hable bien Y porque realmente estoy trabado ¿Dónde nos vemos? ¿Dónde nos vemos? Aquí te espero, te espero en la casa Mira, no le hagas caso Es un tonto Tú tienes que cuidarte por tu bebé Yo lo arreglo Ya, mi amor Sí, yo te amo De verdad te amo Y estamos esperando a este bebé con tantas ansias Tú sabes No lo peles Lo que nunca pudiste, nosotros ya lo tenemos ¿Eh? Cinco semanas de embarazo Qué óvole ¿Eh? Te estoy hablando, idiotita Vamos a ver, no ¿Eh? Y mira, si es niño Te juro por mi santa madre Mira, hablar por teléfono Le voy a poner tu nombre Cállate, cállate Yo no me callo A mí no me callas, imbécil A mí no me callas No estamos No estamos en el mercado Ajá Sí, vamos a hablar ¿Qué quieres que hablemos? Vamos a ver ¿Qué quieres? Esto no se habla por teléfono, güey No se... ¿Pero para qué quieres? Mi amor, dice ¿Qué quiere que lo veamos? ¿Cómo ves? No, mi amor No, tú échale Vámonos de aquí Él nada más nos quiere Hacer la vida pesada Y tú tienes un motivo Por qué luchar Es nuestro bebé Está mi chavo Si no lo hiciste feliz Entonces ya déjanos ser felices Tú sé feliz con la poli Ya tienes otra vieja, ¿no? ¿Ah? A ver, ya llegué a la casa, güey Sí, pero nosotros no estamos A ver, no ¿Eh? Aquí está el carro de Mara, güey No se lo llevo Sí, te dejó hasta el carro Pues claro Yo tengo para darle eso y más ¿Eh? Si yo hasta le di un hijo ¿Crees que no le puedo dar un carro? Y aparte lo material no es todo Los sentimientos Es lo mejor El atenderla El amarla El chiquearla Eso es lo que vale ¿Eh? ¿O no, mi amor? Sí, mi amor Tú sabes que por eso me enamoraste Y el carrito Hazte lo rollito y mételo por el garage Fíjate ¿Qué volé? Se lo voy a meter a tu mamá, pendejo Sí, no, pues ya la tuya ya lo tiene Por eso tiene un huecote Que dice estacionamiento Parking para todos los que se acerquen ¿Qué volé? ¿Eh? Dice estacionamiento público Así lo tiene de gigante Me río No ríete lo que tú quieras ¿Eh? Mi amor Ya despídete de él Porque la verdad ya nunca lo vas a volver a ver Y que le haga como quiera Sí, mi amor Ya me lo decía, Marita Ya me lo decía Ya me lo decía que no valías nada Ella tiene la razón ¿Y sabes por qué salimos juntos? Porque nunca la valoras Y aparte de todo Ni siquiera es hombre para embarazarla Bla, bla, bla Bla, 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 bla Sí, pero yo le hago el amor mejor que tú Y cuando duerme contigo Sueña conmigo Así que ya se te cayó el cantón Y ¿sabes qué es lo que me da más gusto? Por tu culpa Porque nosotros Estábamos pensando en guardar todo Y para mí mejor Mientras me la comía Tú la mantienes ¿Quién más gato? Pues lo que quieras ¿Dónde nos vemos? Más gato serás tú Porque tú eres el que trabajas Y que le das de comer Mientras yo la disfruto ¿Quién es el gato? ¿Dónde nos vemos? ¿Eh? ¿Dónde nos vemos? Yo no me voy a desgastar Porque seguro que te la rompo Y mira Yo no estoy llorita con ella Pero ella sabe que te estoy llamando Ella lo sabe Así que yo te lo voy a decir Mi amor Saca tus cosas Ya está todo hecho Porque a partir de hoy Podemos gritar nuestro amor A los cuatro vientos ¿Quién es el gato? ¿Quién es el gato? A ver mira Vamos a hablar Vamos a hablar Yo ya te dije Lo que te tenía que decir ¿Dónde nos vemos? Yo ya te dije Lo que tenía que decir ¿Gato? Gato mamá y gato papá ¿Qué obole? Escucha a tu madre ¿Cómo ves mano? Es como quieras Pero de menos yo soy más educado De menos trabajo en la raza ¿Qué obole? Yo trabajo en el reclusorio Pendejo Y no ando parándome el culo Está bien Pues entonces ahí sigue Cuidando a los malos Y sigue Lispeando Lispeando Disimpiéndoles todo O sea por eso Ándale Vamos a vernos A ver quién es el gato ¿Y por qué quieres que nos veamos? ¿Tú nos tenemos que partir? Así como Como sea Así como De que te guardo De que te guardo un rato Te guardo Tú y cuantos más Tú y cuantos más No te tengo miedo A mí me lo ha dicho Marita Que tú solamente ladras Pero no muerdes Si ni siquiera la has sabido embarazar Pura bala de salva Pero yo sí le voy Yo sí le voy a dar un hijo Ni eso sabes Ni eso sabes Claro que lo sé Claro que lo sé Porque a partir de hoy Me puedes decir hermano De leche pero hermano Así que Así que ya somos Ya somos carnales ¿Cómo ves? ¡Zoquito loqui! ¡Me colgó! Oye ¿Él trabaja en el reclusorio, mija? Sí ¿Y qué hace en el reclusorio? Él es abogado Ay ¿En qué bronca me metí? Marita te va a tocar tu turno Pero antes una pausa Y bueno Regreso con Marilla Mara ¿Te ha hablado tu marido O no te ha hablado tu marido En estos cuatro minutos? Sí, sí me estaba marcando Pero no le he contestado ¿Cómo? ¿Cuántas veces te ha marcado? Cinco veces Cinco veces Ok Yo hice lo mío Te toca hacer lo tuyo Le vas a hablar por teléfono Le dices Me estás llamando Le dices Estaba hablando con Dani Te vas a referir A Daniel como Dani O sea ya como con mucho cariño Sí Y le dices Oye, ¿sabes qué? Pues este Pues ahorita viene ya en camino ¿Él a qué horas llega a casa? ¿Qué horas llega Marco? Como a las once Este Ay Dios Pues ya me estoy yendo Ya agarré mis cosas Él ya va llegando Por cualquier cosa Yo ya puedo intervenir Él viene a Pacarao Ya está llegando Mira, le voy a decir Que yo ya salí Que ya este Que tú llegaste Y que yo ya me fui de su casa Y que este Y ya que Porque lo hice Yo no quería que las cosas pasaran así Pero tú fuiste muy indiscreto Con la poli Le dices que estás feliz con la poli Yo voy a ser Trata de ser feliz con Dani Y para rematar Le dices que tomaste la decisión Todo por tu hijo Porque llevas Cinco semanas de embarazo Y que bueno Que triunfó el amor ¿Ok? Ok Vale Y cualquier cosa Yo voy entrando Y digo mi amor Aquí estoy Y armamos la remambaramba Marco ahora Las bromas en el Panda Este es el Panda Show Internacional Siempre diferente Siempre nuevo Siempre Panda Show A ver ¿Se acaba de hablar? Marcos ¿Qué es de ti? Mi esposo ¿Y qué? ¿Y yo quién voy a ser? Mi amante Ah caray Esto ya se puso Sabroso Yo voy a ser tu amante ¿Cómo me llamo? Te llamas Daniel Ok Entonces encontré unos mensajes Ajá Ajá ¿Y qué decían los mensajes? No Yo te marqué para decirte Que ahora sí ya le podíamos decir Que este De nuestra relación Porque yo le encontré unos mensajes En donde él está saliendo Con otra chava ¿Y eso es verdad o es mentira? No Es mentira Ajá Pero como dejó abierto su Face Y luego estoy uniendo Ok ¿Y con quién supuestamente? Dame un nombre que venga en el Face Este Alguien con quien se escribe insistentemente Se llama Bueno Hay cualquier nombre Bueno De cualquiera de sus amigas Se llama Poli Así se dice Poli Poli Ajá Ok De nombre sí se dice ¿Y tú y yo trabajamos en el IMSS? Ajá ¿Tú qué haces en el IMSS? Yo trabajo de limpieza Ok Pero este Yo ya estoy en otra En otro hospital Y se supone que tú vas a estar en la raza En la raza Ahí trabajabas tú antes Exacto Ok ¿Y a cuál te transfirieron? Este a la 27 A la 27 ¿Dónde está la 27? Ahí por Tratelolco Ok ¿Y luego? Sí este Y se supone que pues también lo tienes que hacer enojar Porque él es muy celoso Ajá O sea que lo hagas que explote ¿Y tú dónde estás ahorita? Supuestamente Ahorita yo estoy en mi casa Él está trabajando Y no le podemos decir que estamos juntos Este No porque hoy descanso Ajá Él sabe que estoy aquí en la casa Ajá Entonces él probablemente ahorita este Este saliendo de la escuela o de su trabajo No sé bien en dónde ande ¿Cuánto tiempo llevamos tú y yo? Este Un Seis meses Seis meses ¿Y yo de qué trabajo en la raza? También igual De limpieza Sí, sí, sí ¿Qué edad tienes mija? Yo tengo 25 25 Le dices que nos conocimos ahí en el quirófano Que estuvimos trabajando juntos Y que por eso nos conocimos ¿Y tienes hijos? No No O sea y también le dijo que ni siquiera puede ¿no? No el chico es de que también le digas que ya tuvimos que ver O sea que lo vas a enojar Bueno pues vamos a ver que resulta ¿Lista? Sí Marcamos buenas noches El Panda Show Internacional está contigo Las bromas en el Panda Show Marca rápido, gordo, inútil Estoy marcando Pérate, pérate A ver A ver A ver O Dios, no contesta ¿Dónde andará cariño? Bueno 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 Sí, bueno ¿Tú eres Marco? Sí, ¿quién hablas? Daniel Quiroz De Hospital Arrasa Sí, dime Oye este No, pues mira ya para hablarte cómo va Ya se cayó el cantón A ver, a ver, a ver, a ver ¿Quién chingas eres? Ey, sí, sí, sí Bájale Bájale Que yo te estoy fallando ¿Dime quién eres? El que anda saliendo con Mara Y ya se enteró que andas con la poli Y nos pusimos de acuerdo Cállate, cállate Ya nos pusimos de acuerdo Porque esto sí ya se cayó O sea, si ella y yo llevamos saliendo seis meses Y tratamos de ocultar un poco nuestra relación Tú la echaste a perder Tú ya defecaste todo Porque ni siquiera cuidaste tu face ¿Ya acabas de hablar, pendejita? Ey, 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 cállate Por eso, por eso ¿Ya acabas de hablar? A ver, ladra ¿Esto es el que estás sin hablar? ¿No, no? No, pues dime Yo nada más hablo para aclarar todo Por eso, a ver ¿Quién chingosa eres primero? ¿Primero quién eres? Ya te dije Mi nombre es Daniel Quiroz Y trabajo en la raza A ver, por teléfono se arregla esto ¿Sí? Vamos a verlo Para romperles la madre Primera ¿Quieres arreglar todas las golpes? ¿Quieres arreglar todas las golpes? ¡Choy! ¡Broma! Órale, vamos a los sentidos Silicona, eh, silicona Sí O sea, no hace que un miedo Hola, mongol No le digas mi amor Hola, mongol Así ¿Me estás llamando? Está hablando con Daniel O uno o como quieras Pero no Creo que es que Así Bueno ¿Bueno? ¿Oye, me estás llamando? Bueno Bueno ¿Y por qué sale privado? Lo que pasa es que Ya no estoy en tu casa Mira, recibí tus llamadas Y por eso ¿Me está hablando un pendejo? A ver, escúchame A ver, no, no, no Escúchame tú Escúchame tú No, no, no Escúchame tú Escúchame, es importante que me escuchen Necesito decirte algo importante Yo creo que ya te enteraste Ya te enteraste Yo realmente Pues no sabía ni cómo decirte Yo ahorita le voy a decir a tu papá Tiene mucho tiempo Escúchame Yo ahorita le voy a decir a tu papá No, 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 no Escúchame tú Yo ahorita le voy a decir a tu papá No, 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 no Escúchame tú No te voy a dejar hablar No te voy a dejar hablar Déjame hablar Déjame hablar, por favor Déjame hablar, por favor Yo ahorita le voy a decir a tu papá Cómo están las cosas Yo nada más te voy a decir una cosa Es que yo ya tenía mucho tiempo Que ya no sentía nada por ti Porque como tú siempre tienes tiempo Para todo el mundo No es para mí Yo encontré Yo encontré muchas satisfacciones Y cosas que me Que tú Que yo dejé de sentir contigo Con él Y te voy a decir una cosa O sea, realmente con él me siento plena Como mujer Él tiene tiempo Para la hora que sea No me dice ¿Cómo no va a tener tiempo? ¿Cómo no va a tener tiempo? Pues no, tú nunca tienes tiempo para mí Tienes tiempo para toda tu familia Escúchame Escúchame Mira, tú eres libre de hacer lo que tú quieras Ajá Tú eres libre de hacer lo que tú quieras Yo te lo voy a comunicar a tu papá A tu mamá No seas maricón No, no, no Sí, sí, porque sabes qué onda O sea, que no tienes los suficientes pantalones Como para afrontar los problemas Tú solo ya te casaste Pero ya no nos tenemos en nuestro papá La madre dice que no Que quién sabe qué Claro ¿Sabes qué es lo más importante? Yo no sé si tú te acuerdas Porque ni siquiera tuviste La delicadeza de acompañarme al ginecólogo De este retraso que tengo Y quiero que sepas que sí estoy embarazada Pero no es tuyo Ah, pues felicidades Y no te acompañé al ginecólogo Porque nos fuimos acreedores Al bono de 50 mil pesos que nos gastamos Ay, sí Bueno, te voy a decir una cosa Yo continuo a lo mejor Puedo tener muchos lucros Y lo que tú quieras Pero realmente Ni como hombre sirve Ni como hombre sirve Y desde hace mucho tiempo Yo ya dejé de sentir Lo más mínimo por ti Y yo te voy a decir una cosa Me das lástima Y te voy a decir una cosa Yo deseo de todo corazón Que te la pases súper bien Con tu amiga Poli Quiero que me escuchen A ver, ¿qué quieres? Te amo No, pues yo ya no te amo No, nada más que O sea, si te vas a ir Vete, tú eres libre A hacer lo que tú quieras Ya me fui O sea, yo no te necesito Pedir permiso para nada Nada más llévate eso, ¿no? O sea, llévate un te amo No me voy a llevar nada Porque mira, qué casualidad Que hasta el día de hoy Que te digo que me voy ¿Te acuerdas de decirme te amo? Vale, pues te voy a chido Bueno ¡Zoquito loqui! ¡No manches tu vida! ¡Hijo de Calimán! Oye No manches, estoy bien nerviosa Oye, oye Dime una cosa ¿Tu marido sigue viendo El chavo del ocho o algo así? ¿Por qué nada más Le voy a decir a tu papá ¡Chusma, chusma! Oye Oye, ¿qué es eso? Oye, pero ¿viste cómo bajó Las manitas de la forma más ruela que? Nada más te voy a decir una cosa ¡Te amo, chale! Oye, dime una cosa ¿Neta no te ha acompañado Al ginecólogo? No ¿Y eso por qué? ¿Qué pretextos te pone? Ah, pues que tiene mucho trabajo Que me... Bueno, de hecho me dijo que... Que me... Porque realmente sí Gracias ¿Bueno? Marco Marco Ah, ya, dime qué pedo Marcos, escúchame Sí, mira, ya O sea, el juego que me está temblando O sea, dime qué anda ¿Pero por qué? Si muchas veces tú me dijiste que... O sea, ya, ya Déjame trampar cosas O sea, mira, nada más te quiero decir Su mamá lo tiene de estacionamiento público Nada más te quiero hacer una pregunta ¿Me estás oyendo? Te voy a buscar mañana, güey O sea, no te voy a ir a buscar mañana Mira, él no te está escuchando Porque estás hablando conmigo Cobra 12 pesos la hora Dile que le voy a ir a buscar mañana A ver, escúchame Escúchame Yo quiero que nos estés en paz Déjanos en paz Estoy embarazada Tú sabes que esto lo analé con todo mi corazón Déjame en paz Dile a tu mamá si ya le pusieron parquímetro a tu mujer A tu jefa ¿Eh? Es la moda, ¿no? Marcos, quiero que me... Que me escuche Imbécil Marcos Dime ¿Te quiero hacer una pregunta? Yo la embaracé y tú no Ni siquiera para eso eres bueno Marcos No, 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 no Ni siquiera eres bueno para eso Marcos, escúchame Y si hablas de bajadas Ella ya se bajó Y muchas veces Marcos Platícaselo, mi amor Platícaselo ¿Cómo lo disfrutas? Sí, sí, bastante Él lo sabe ¿Por qué crees que me he portado Indiferente contigo últimamente? ¿No le has visto a las comisuras? ¿Por qué crees que le ves los labios tan rojos? Marcos ¿Me estás escuchando? Sí Nada más quiero hacerte una pregunta Ya para finalizar Y pedirte como favor Que me dejes en paz Porque estoy embarazada Mándale la fregada Y ya te largaste Por eso Nada más quiero que me contestes algo Mándale la fregada Mándale la fregada Ya no le estoy rogando No le estoy rogando Ya subí a la fregada Pero nada más quiero que me contestes algo ¿Ya la entendiste, perro? ¿Perro? ¿Eh? ¿Ya oíste perro? Déjanos en paz Déjanos en paz Déjanos en paz Vamos a ser felices Nos amamos Nos queremos Somos uno mismo ¿Qué obole? Ajá, gato Sí, gato Lo que quieras ¿Gato? Sí, pero tengo a mi gata ¿Gato, gato, gato? ¿Sí? Y tú eres perro Porque tu madre es una perra Fíjate ¿Cómo ves? Lo que tú quieras Pero yo soy gato Pero tú eres perro Hijo de una perra ¿Qué obole? Vas a ver, hijo de tu puta madre Vas a ver cómo te va a ir, güey Lo que tú quieras Sí, pero yo soy el triunfador Porque Marita es mía Y aparte está embarazada de mí Tú y ella llévate la vida Claro que me la voy a llevar Esa es mi mujer Si nos queremos Si nos amamos Estoy diciendo que te llegas conmigo Como si fuera un perdedor, mi amor Sí, nada más Nada más deja que Le voy a decir que mañana Vengo por mis cosas No, no, no ¿De quién te ha pasado? ¿Perdón? Discúlpame Pero las cosas que hay ahí Yo las compro Porque trabajo Sí, si no le interesa el dinero Y con eso te quiere castigar Pero no importa Nada más quiero que me escuches algo ya Porque realmente hasta hoy Tu voz me da hueva Ropa de tianguis, pero felices ¿Me vas a escuchar? Porque ya se me hizo flojera Te estoy hablando, Marco También me dejaste las tarjetas, ¿no? Las tarjetas son mías O sea, por favor También no sientas que sí Nada más contéstame algo ¿Me estás escuchando? Marco Yadí Dime cómo se oye El panda show ¿Qué onda, Marquito? ¿Estás en las bromas del panda show? No es cierto Es una broma de tu vieja No manches, váyanse la pegada Espérate, Marquito No nos mandes tan lejos Espérate Hable el gato Zambrano Perdón, el panda Zambrano Ya se me pegó Que lo del gato Oye, Marquito Marquito No, no, no Te lo juro que no puedo creer Lo diario que escucho Marquito ¿Cuál fue la parte?